Es muy contento de estar aquí para inaugurar una de las carreteras que se merece Coracora, que es su conexión hacia Ayauca. Por eso lo estamos haciendo hasta Laque, esos 20 kilómetros, falta todavía algunos detalles, retoques, por eso decimos hasta Laque, pero es ya la carretera Ayauca. También vamos a hacer la carretera de Chala hasta Incuyo y también la carretera que hemos inaugurado a pausa, esa tiene que llegar hasta Colta, Oyolo, Cotahuasi, para poder articularnos. Además de esto tenemos que arreglar el paso este de Pararca, me parece que es hacia Colta, porque si no, no funciona todo. Así que tenemos que articular las carreteras. Además ya está la irrigación Guajme, para Colta, para Oyolo, Ancascocha, para Coracora, eso está financiado y está la plata para esa represa. También Iruro, Iruro también, más de 90 millones de soles. ¿Cuándo les habían dado esta oportunidad a Parinacocha, Paucar del Salazara, a Lucanas? Y también tenemos que inaugurar la carretera de Coracora-Puquio, que están reparando unos tramos, estamos exigiendo a la empresa que lo haga bien y la vamos a entregar. Asimismo, estamos entregando 18 ambulancias para todos los distritos de Paucar del Salazara y Parinacochas. Ya hemos entregado 11 o 10, nos falta entregar 7 u 8, para los distritos que tengan su ambulancia, para tratar a nuestra gente con respeto. Así que vamos a seguir avanzando en esto. También quiero comprometerlo a Wilfredo, porque normalmente él me compromete a mí, ahora yo lo comprometo a él, y también a José Urquizo, nuestro congresista por Ayacucho, que para recorriendo Ayacucho, igual que Walter Hacha, para trabajar la universidad del sur de Ayacucho. Pero necesitamos trabajarla juntos. Necesitamos trabajarla juntos para darle la oportunidad a todos nuestros hijos de que puedan estudiar su universidad aquí, en Coracora, en Pausa y en Puquio. Es la universidad del CEN, del sur de Ayacucho. Así que quiero decirles a todos ustedes, quiero decirles a todos ustedes que todavía hay más obras para el sur de Ayacucho, para todo Ayacucho, pero particularmente para el sur, que estaba olvidado. Dentro de Ayacucho se habían olvidado el sur, ahora lo estamos integrando con la longitudinal de la sierra. Nadine, les mando un fuerte abrazo. Ella está permanentemente preocupada, cómo va el sur de Ayacucho, cómo va Ayacucho, porque ella también es ayacuchana, es hija de colteño. Así que desde acá queremos saludar a nuestros padres, a los padres de Nadine, a mis padres, que nos han dado la oportunidad de conocer y amar nuestra tierra, de venir acá en las fiestas de la Virgen de las Nieves, de la quema de chamisas, la entrada de Negrito, la feria, donde he pasado mis vacaciones aquí. Así que cómo no querer esta tierra bendita. Así que desde aquí un fuerte abrazo a toditos, a toditos. Y también, ya gordo, ya sé, ya sé el hospital, ya sé el hospital. Porque también estamos haciendo seis hospitales estratégicos para todo Ayacucho, donde está el hospital de Coracora, donde está el hospital de Puccio, donde está el hospital de... Cangallo, Guanta, Aina San Francisco, San Miguel. Estamos financiando los hospitales para que cada provincia tenga su hospital. También para pausa tenemos que reformular el expediente para modernizar el hospital de pausa, a fin de que todos tengamos nuestros hospitales, nuestras ambulancias, y también estamos invirtiendo más de 200 millones de soles para lo que son más de 200 centros educativos para llegar a nivel distrito. Este año que hemos terminado, hemos dado, me parece, 94 millones de soles aproximadamente, 128 millones para educación. Ahora, para el próximo año vamos a dar más de 200 millones, porque creo, creo que eso es fundamental la educación. Yo todavía debo tener tierras todavía en Hoyolo, tierras de mis padres, de mis tíos, y tengo familia allá, y tengo familia en Coracora, tengo primos acá. Pero lo que quiero decirles... ¿Dónde está mi tía Rogelia? ¿Dónde está mi tía Rogelia? No la he visto. ¿Dónde está mi tía Rogelia? No la he visto. ¿Dónde está mi tía Rogelia? No la he visto. Ah, mamá, ¿cómo estás? ¿Y maina Kashkanki? Bueno, lo que quiero decirles, lo que quiero decirles a todos, es que también yo soy hijo de provinciano, y que mis abuelos, don Teófilo tomó la decisión de que mi padre Isaac estudie. Y mi padre Isaac tomó la decisión de que yo estudie. Y son los estudios, la educación, los que nos permite alcanzar el éxito en la vida. Así que no le neguemos el éxito a ninguno de nuestros hijos, que todos estudien. Vamos a traer la educación superior acá, porque creo que hay más parinacochanos, más coracoreños, más ayacuchanos, que pueden triunfar en la vida si les damos la oportunidad. Si les damos esa oportunidad, que antes nos negaron. Hoy día, Perú tiene que ser una tierra de oportunidades. Es por eso que quiero darles todo, y si tuviera más, les doy más a todo lo que es Ayacucho, porque Ayacucho siempre estuvo relegada. El Rincón de Muertos siempre estuvo relegado. Y acá en Ayacucho, en Huamanga, en las Pampas de la Quínoa, se selló la independencia del Perú. Así que el Perú le tiene una deuda histórica al pueblo ayacuchano. Yo vengo ahora a rescatar y a saldar esa deuda, porque tengo en mis venas sangre ayacuchana, igual que mi esposa Nadine, sangre ayacuchana, y mis hijos van a venir también aquí a conocer esta tierra bendita. Así que, en cualquier momento les caigo con mi familia para las fiestas, para rendir culto a nuestra patrona, a la Virgen de las Nieves, comer nuestros pastelitos, nuestros ponches y ver las corridas de toros. Así que, espero que me hayan preparado bizcochuelos y maicillos para llevarme a Lima, para llevar a mis hijos, para que conozcan, para que prueben. Los quiero mucho a todos ustedes, la verdad, estoy muy emocionado, pensaba hablar de otras cosas, pero cuando los veo y cuando veo mi tierra, donde he jugado acá de niño, donde estaba el cine a la vuelta de la iglesia, y iba de niño y nos metíamos ahí a ver películas mayores de 14 años en esa época y encontraba a todas mis tías ahí en las películas, en el cine, viendo las películas. Así que, con todo eso, quiero decirles que los quiero mucho, mi compromiso sigue siendo con Ayacucho, con mi tierra. Les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, que hubiera querido venir aquí, pero hoy día estaba trabajando también porque para nosotros no hay ni Navidad ni Año Nuevo, seguimos trabajando todos los días, no hay sábado y domingo porque la gente necesita desarrollo. El Perú es un país de libertades, pero no de igualdades. En nuestro himno cantamos, exaltamos la libertad. Yo quiero trabajar ahora por la igualdad para que la gente, nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que los chicos y chicas que nacen en la costa, que nacen en Lima, que tienen universidad, tecnológico, hospital, tienen pistas, tienen todo. Ahora quiero darles eso a ustedes, por eso estoy construyendo las carreteras, porque ya he pasado yo de niño, pues en Sarasara subíamos por Chala, por el conventillo, creo que era el convento, Reventazón, toda esa zona ya le he pasado y uno iba con el corazón en la boca porque había que pasar por una serie de precipicios. Necesitamos carreteras. ¿Cuánto tiempo se demoraban para salir a la costa de Coracora, para salir a Chala? ¿No? Y si es que no se malograba el carro, ahora con pista, manejan con cuidado nomás y vamos a seguir construyendo las carreteras porque también nuestros hermanos de Pauquer, del Sarasara, también merecen su carretera. Así que carreteras, hospitales ya son una realidad. Proyectos de irrigación son una realidad. ¿Cuándo les han puesto más de 100 millones en irrigación? Guajme, Angascocha, Iruro, vamos a sacar también Tuxo y tantas otras obras de irrigación que requieren nuestros pueblos, nuestros agricultores. Así que bendito sea Ayacucho. ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú carajo! ¡Que viva! Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la república quien ha mostrado su compromiso con todo el pueblo ayacuchano de continuar con las obras de conectividad entre ellas las carreteras indicando de que se ha avanzado considerablemente para conectar a esta región y a sus provincias con la costa reducir los tiempos de viaje un mejor tránsito invitamos al señor presidente de la república a todas las autoridades presentes y también a los asistentes a desplazarse al arco de Culkunchi a fin de llevar a cabo un acto simbólico de inauguración del corredor mundial en el distrito de Coracol de igual forma la universidad muchas gracias los jóvenes puedan tener estudios superiores puedan acceder a estudios superiores sin la necesidad de estar trasladándose varias horas hasta llegar a otras provincias a otras ciudades de mayor población gracias el jefe de estado se traslada en estos momentos por la plaza principal continúa recibiendo el saludo de los pobladores quienes están muy alegres por esta visita por los anuncios realizados y por la vía que el día de hoy ha sido inaugurada de manera oficial reduciendo considerablemente los tiempos de viaje lo que antes se demoraba 7 horas y media para trasladarse desde la provincia de Parinacocha a Lucanas hasta